En el marco de la Ruta del Desarrollo y la Paz, el gobernador Franco Valle, en compañía de la Oficina de Gestión de Riesgo, Corpo Cesar, Ejército y Defensa Civil, llevó a cabo una jornada de reforestación y limpieza a la quebrada Piedras Azules en el municipio de El Copey. La otrora exuberante y bravía quebrada Piedras Azules, ahora reducida drásticamente en su caudal, se ha convertido en un muladar y receptáculo de basuras. La idea es que esto no se convierta, ahorita que comienza la temporada de lluvias, en un nacedero de mosquitos y de otras plagas que podrían enfermar a la población. También lo que buscamos es que retirar algunos sedimentos que ya están acumulados en la zona para prevenir inundaciones en la próxima ola invernal que se nos avecina. Aunque hoy la quebrada Piedras Azules parece inofensiva, en el pasado su corriente amenazó El Copey y causó destrozos en viviendas y generó pérdidas a los campesinos, como lo recuerda Juan Manuel Celedón, un sanjuanero radicado hace unos 50 años en este municipio del cual fue concejal en tres periodos. Que aquí, como a las dos de la tarde, en la serranía de El Copey comenzó una lluvia y fue bajando el agua poco a poco al municipio y en la noche había una creciente inmensa que bañó como a medio pueblo. Los daños fueron cuantiosos. Casas, a los campesinos, las vacas, los terneros, los chivos, todos los animales, los cultivos que tenían. ¿Lasas eran de aquí para abajo? Sí, de eso las lanzó la quebrada. A sus 80 años de edad, Teresa Güete, una campesina llegada a demoler Magdalena hace cerca de 50 años, tiene recuerdos de la quebrada Piedras Azules no solo por la creciente. Cuando uno cogía el agua para beber y para cocinar era porque era limpia. Piedras Azules, en lo que es hoy el barrio Monte Líbano, tenía un manantial. La gente lavaba la fibra. Por aquí no había licuadora, no había batea, sino uno cogía la tabla. Y ahí había un palo de caracolín. Ahí estaba, ahí esa era la sombra de nosotros. Nos juntábamos hasta 20 mujeres. Y la mamá de él me ayudaba a lavar y era la que me traía la ropa y yo lavaba. Yo entraba a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde era que saliera una pata para lavar. Lavaba ropa ajena. La señora Teresa, a pesar de su baja instrucción, se atreve a hacer recomendaciones. Que la limpie, protegerla. Primero que todo un acompañamiento que ya le hemos ofrecido a la Coordinadora de Gestión del Riesgo Municipal. Por lo menos se empieza a recuperar la zona de protección. Corpo Cesar tiene mucho que impulsar con la quebrada y la Alcaldía a coger dichas recomendaciones.